...se vive allí con un experto. Este es el testimonio en Tene Internacional. La situación obviamente es muy complicada, muy tensa y a medida que pasa el tiempo va muriendo gente. La evolución es, bueno, está empezando, esto va a movilizar finalmente la presión internacional para buscar una salida que al menos separe a los combatientes, a los contendientes. El problema es que las soluciones siempre que se pueden hacer hasta ahora son algunos parches o las soluciones que se van presentando no van al tema de fondo. Y el tema de fondo es encontrar una fórmula de convivencia entre ambas partes. Lo más grave y lo penoso de esto es que en ambas partes hay grupos extremistas o halcones, se lo llaman algunos, que quieren las soluciones de máxima. Por un lado, Israel reacciona fuertemente para asegurar su supervivencia de grupos que directamente hablan de eliminarlo, no es que quieren su presencia. Y viceversa, los sectores desplazados de Palestina también quieren que se los reconozca, no quieren ser ciudadanos de segunda, quieren recuperar parte de sus territorios y obviamente hay una forma de convivencia y dignidad. Lamentablemente, la dinámica de la política ahora hace que a la cabeza de este proceso no estén los moderados y estos grupos de ambos lados, con pequeños elementos, pueden hacer muchísimo daño. Esto se inició por algo muy pequeño. Lo que está ocurriendo en este momento es un problema... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!